De uno en río Maté, maté, maté Ahí viene, ahí viene Pobrecito Sí, pobrecito Lo veo, maté Ay, pobrecito, boludo Con el Panzer, otra vez Pero le puse el Panzer En la cara, boludo Queda uno en alfa, boludo Lleva Más allá Tewide Margarita 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 Gracias por ver el video. Closer than you, closer than you. 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 Closer than you, closer than you I can't let in somewhere else Closer than you, closer than you 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 Closer than you